Ok chicos, no solamente pasen una vez, no lo pasen dos veces porque vas a tener que seguir atacando las tantudas y si ya no las quieren ver, pues que mal, las tantudas son vidas, si querían saber eso Ahorita les enseño como hacer vidas, pero vamos a dejar a nuestro amigo Yoshi ahí porque casi no lo necesitamos Ya cuando lleguemos aquí a conectar las vidas, solamente vamos a clicar esta caja Primero vamos a agarrar las vidas y otro rato no nos vamos a agarrar Pero lo más importante es solamente agarrar, hacer el checkpoint y llevar la P porque si no es muy importante llevarla aquí porque aquí lo van a tener que utilizar para que hagan vidas, vidas Este es el chiquito que les quería mostrar Vean como subimos en vidas, vidas en esto porque esto es muy importante que los demás juegos y ahora vamos a seguir a pasar el juego porque después de este juego va a ser de nadación yo soy bueno a nadar de 30 de 30 de 30 más delfines pasé a 36 de 33 vidas pasé a 36 de 33 vidas pasé a 36 de 33 vidas pasé a 36 de 36 de 36 de 76 zas de 3 de 33 de 33 de 34 de 33 de 33 es un youtuber muy